La encuestadora Márquez entregó el último sondeo en el que se registra una reducción de 5 puntos en la intención del voto para el binomio del partido de gobierno. La encuesta además mostró un empate técnico en el segundo lugar entre Guillermo Lazo y Cintia Viteri. La última encuesta de Márquez determina que a la fecha el binomio del partido de gobierno Lenin Moreno-Jorge Glass tiene un 28.1% de intención de voto, 5 puntos porcentuales menos que hace 15 días. Peña Herrera asegura que la drástica caída es continua desde hace varios meses y que no se ha detenido. Una de las razones serían las denuncias de corrupción que pesan en contra de altos funcionarios del régimen. En este caso se han comenzado a convertir ya en temas que han logrado permear a la base electoral. En la encuesta de Márquez, al binomio de Alianza País le siguen Guillermo Lazo con el 18% y Cintia Viteri con el 17.6%. Márquez lo determina como un empate técnico. Paco Moncayo del Acuerdo Nacional por el Cambio llega al 9.5% de la intención de voto. Dalo Bucarán con el 1.9%. Iván Espinel con el 1.5%. Los demás candidatos por debajo del 1%. Con estos datos definitivamente el día de la segunda vuelta. La encuestadora también ha realizado el primer sondeo de intención de voto para la Asamblea de los candidatos que encabezan las listas nacionales. José Serrano de Alianza País obtiene el 25.2% de la intención de voto. La social cristiana Cristina Reyes el 18.3%. Guillermo Selly de la Alianza Creo Suma 12.8%. Vilma Andrade de la izquierda democrática 5.8%. María Mercedes Cuesta de la lista 10 el 4.9%. Ramiro González el 1.6%. Lenin Hurtado de Unidad Popular el 1.5%. Y Lucio Gutiérrez de Sociedad Patriótica el 1.2%. Con toda seguridad, el gobierno no va a tener mayoría absoluta. Puede estar cerca de tener mayoría simple, pero puede ser que si es que esto que hemos encontrado en los asambleístas nacionales se repite a escala provincial, puede ser que la oposición tenga mayoría. Informo Javier Gallo.